¡Gracias por ver el video! Yo soy hijo de un viticultor, aunque no he dado nada, pero bueno, tampoco me ha hecho falta, gracias a Dios. Estar aquí es estar con los míos, pero de todas maneras, ya en un sentido institucional como alcalde, estar aquí es estar con la masa que más Producto Interior Bruto aporta a la economía de Valdepeñas. Porque si no tuviéramos detrás de lo que vemos, o en el fondo de esa laguna, que es un espejo que es Valdepeñas, una serie de personas que se entregan día a día y sol a sol a trabajar las tierras, desde luego la situación económica de Valdepeñas sería otra y creo que sería peor. Y además estas personas, estos hombres, estas mujeres, estos hijos que están con los pares trabajando, lo he comentado en alguna ocasión y quisiera recordarlo ahora como homenaje incluso al mío. Yo la única vez que vi llorar a mi padre, bueno, lo vi dos, uno cuando enterró a una hija, eso va de suyo, y otro un año que no había asegurado el campo y cayó un petrisco y se fue a hacer puñetas toda la cosecha, con lo cual ese año tuvimos que vivir de crédito. Ese día lo vi llorar. Quiero decir con esto que cuando vemos a los agricultores que afortunadamente han incorporado una maquinaria de última tecnología con su esfuerzo, que no se la ha regalado nadie, pero siempre, siempre están superitados a mirar al cielo los que crean en Dios para pedirles que la climatología no les arruine, y los que no crean en Dios para que la climatología no les arruine. Pues que tengan un día como hoy, que compartan, que se encuentren, que bailen, y que se coman la paella esa que tiene una pinta del copón, pues yo creo que no es mucho pedir que el alcalde tenga que estar con ellos. Así es que muchas gracias a todos los que hacen posible la ciudad, y yo feliz de estar aquí este año. Y el año que viene estaré, aunque no fuera alcalde, que espero serlo, pero si no, también estaré, porque venir aquí es venir a estar con los míos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!